Ante el ataque armado y muerte del oficial Silvio Domínguez, quien se encontraba en su día de descanso y fue interceptado por sujetos a bordo de un picaplanco, elementos de seguridad pública de los tres niveles de gobierno comenzaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del crimen. Durante esa misma tarde, el sábado, gracias a los operativos lograron ubicar a ocho hombres en una casa de seguridad en el callejón Francisco Ucevio Quino entre las calles 21 y 22. En una segunda acción que se presentó en las calles Francisco Fierro y Nicaragua, en la colonia Ganadera, se detectó a un grupo de masculinos quienes al ver las unidades del operativo policíaco abrieron fuego contra los policías. Tras un enfrentamiento, las fuerzas del orden lograron abatir a cuatro sujetos que estaban en posesión de armas largas y se detuvo a otros dos que estaban en el sitio. En el lugar también se aseguró un picapl marca Toyota, línea Tacoma, color blanco, modelo reciente y placas del estado de California, mismo que presuntamente fue utilizado en el ataque armado contra el policía, acción que quedó registrada en un video que se difundió en las redes sociales. También se aseguró otro picapl marca Toyota, línea Tundra, color blanco y un Ford Focus de color blanco, además de cartuchos, cargadores, chalecos balísticos, cascos y otros pertrechos militares. Con estas reacciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal pone de manifiesto que las corporaciones de los distintos órdenes de gobierno están en coordinación, lo que garantiza una rápida y eficaz relación ante esta clase de sucesos. Los detenidos, las armas largas, cartuchos, vehículos y pertrechos fueron turnados a la Fiscalía correspondiente. Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que se logró abatir a los cuatro sicarios que presuntamente cometieron el delito en contra del servidor público. Midori Becerra, Meganoticias.